Bueno, la función exponencial, si yo dibujo la más fácil, que es esta, 2 elevado a x, puedo ver todas las características que tiene. Y es que me lo hace de memoria ya. 2 elevado a 3, 8 elevado a 2, 4 elevado a 1, 2 elevado a 0, 1 elevado a menos 1, 1 medio, 0,5 elevado a menos 2, 1 cuarto, 0,25 elevado a 3, si tú haces el dibujito de esto, menos 3, 0,125, menos 2, 0,25, 0,1, 1, 2, fíjate cómo empieza a crecer. Dice, esto está creciendo exponencialmente, porque crece muy rápido. Entonces, esta, por ejemplo, el dominio es todo R, tiene una asíntota horizontal en el 0, ¿qué más? Pasa por el 0,1, creciente, ¿vale? No tiene mucho más que decir. Se puede imponer una como esta. Cuando la base es mayor que 1, pasa esto, pero cuando la base es menor que 1, pasa justo lo contrario. Si haces la tabla, te va a dar. Tú tienes que ver que esto es 2 elevado a menos x, y te da lo mismo, pero al revés. O sea, que es una cosa así, ¿vale? Y entonces queda la función canalilla. O reloj de arena. O copa. ¿Vale? Esta decreciente, el dominio es todo R, pasa por el 0,1, pero es decreciente, ¿vale? Va así. ¿Cómo sería, por ejemplo, 2 elevado a x más 1? Pues igual, pero lo tengo que sumar 1 a la y. En vez de pasar por el 0,1, pasaría por el 0,2. ¿Vale? ¿Cómo sería 2 elevado a x más 1? Cuando he explicado todo el desplazamiento, usted dice que cuando le sumaba, la corría para la izquierda. Es decir, pasaría por el menos 1,1, por aquí, pero el resto sería igual. ¿Vale? Supado, ¿no?